Muy buenas noches Ahora que nos prende la luz podemos ver a toda la gente que está esta noche aquí A pesar de la lluvia, a pesar del tráfico ya estamos juntos Bueno, lo primero que queremos decirle acá nosotros que estamos arriba es felicitarlos por esta Expo Guanajuato Bicentenario que está increíble Estamos orgullosos de ser sus paisanos, de estar aquí con ustedes y tuiteenlo, mándenlo por todos lados porque la gente tiene que venir aquí a su lado y ver lo que han hecho y lo que sigue Bueno pues, estamos felices eso es todo lo que les puedo decir y ojalá ustedes se la pasen muy bien también y vermos y vermos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!